¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy vamos a reinventar una receta tradicional, la famosa pie o tartaleta de manzana de Blancanieves. ¿Cómo la llamas tú? ¿Pie o tartaleta? ¿O tarta? Comenta ahí abajito. Pero en vez de hacer una pie grande, son mini pies de manzana con un relleno muy especial y delicioso. ¿Ya te quedaste con ganas y estás listo para la receta? Pero antes, si te gustan los vídeos de cocina y postres, no te olvides de darle un gran me gusta, suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, ¡vamos allá! Como esta es una pie de manzana diferente, vamos a empezar haciendo una crema pastelera para darle un toque especial a la receta. Así que en una olla o en una sartén como he usado yo, ponemos 60 gramos de azúcar blanco, junto con 20 gramos de maicena o feclo de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla, ponemos también una yema de huevo, y por último, 250 ml de leche. Ahora, muy importante, antes de llevar esto al fuego, tenemos que remover bien con unas varillas o una cuchara, hasta que todos los ingredientes se disuelvan y tengamos una mezcla bien homogénea y sin ningún grumito, para que luego nos quede una cremita pastelera súper deliciosa. Cuando ya tengamos una mezcla lisita, ahora sí, llevamos la olla al fuego medio, y tenemos que seguir removiendo sin parar hasta que empiece a hervir. Como es poquita cantidad, no tardará mucho. Así que no hay que parar de remover si no queremos encontrarnos un montón de grumitos luego. Una vez que empiece a hervir, verás que rápido se espesa la crema, así que cuando tenga una textura así bien cremosita, ya podemos apagar el fuego, que nuestra crema pastelera ya está súper lista. La ponemos en un bol o recipiente que queramos, y de seguido la vamos a tapar bien con un plástico de cocina para dejarla enfriar. El plástico tiene que tocar directamente la crema por todas partes, para que la parte de arriba no se seque y se forme esa desagradable película o pilecita encima. Así que cubrir todo bien con el plástico, y mientras se enfría, vamos a preparar las manzanas. Entonces cogemos la manzana que más nos guste y que esté bien lavadita, claro. Yo usé una roja Royal Gala. La tenemos que cortar en cuadraditos bien pequeñitos para rellenar luego nuestras mini pies. Así tiene que estar lista para los ingredientes especiales que le darán un sabor delicioso. Entonces ponemos una cucharadita de azúcar moreno, añadimos también media cucharadita de canela, por último, para que tenga una textura perfecta, ponemos también una cucharadita de maicena. Y ahora sí, removemos todo súper bien, para que todos los trocitos de manzana absorban todas estas deliciosidades. Listo, manzana lista, ahora solo queda la masa. Yo utilicé esta masa quebrada, que compras en el supermercado ya lista, porque es súper fácil de utilizar y perfecta para cuando quieres unas mini pies de manzana súper rapiditas. Aunque claro que también puedes hacer la masa en casa. Así que con la masa ya lista, empezamos estirándola bien con un rodillo, para que quede más bien finita. Y luego, con un cortapastas redondo así como este, vamos cortando circulitos. También puedes usar un vaso o cualquier recipiente redondo y listo. En total hice 8 circulitos para 8 mini pies de manzana. Por último, solo queda hacer los adornos para decorar la parte de arriba de las tartaletas. Y que aparte de estar deliciosas, queden súper bonitas. Yo hice 3 adornos diferentes. Primero utilicé este cortador de pastas especial para mini pies, para hacer circulitos más pequeños que tienen una florecita en el centro. Así que puedes decorar algunas pies con el circulito que tiene el agujero, y en otras puedes poner las florecitas. Cuando ya tengamos todos los adornos listos, ya estamos preparados para montar nuestras deliciosas tartaletas al estilo Blancanieves. Lo mejor es utilizar una bandeja de mini pies para horno, como esta que he utilizado yo. Aunque también se pueden usar moldes para mini pies individuales. O si no tienes ninguna de estas dos opciones, también puedes hacer una pie grande en un molde apto para horno. Puse un poco de mantequilla para asegurarme de que ninguna pie se quede ahí pegada. Y ya fui poniendo los primeros círculos que había cortado. Hay que apretarlo así bien en el fondo y por todo el borde, para que no queden burbujas de aire dentro y que la masa quede súper uniforme, sin partes más gruesas o más finitas. Y vamos haciendo esto hasta acabar con los circulitos de masa quebrada que hemos cortado. ¡Listo! Ahora, antes de poner el relleno, hay que hacer unos agujeritos en la masa, así con un tenedor o un cuchillo, para sacar las burbujas de aire que puedan haber quedado y que las mini pies queden súper planitas y súper bonitas. Ahora sí, la parte más rica, el relleno. Fui poniendo primero una cucharadita de crema pastelera que hicimos al principio. Y la esparcí bien en cada una de las mini pies. De seguido, puse un poquito de las deliciosas manzanas especiadas en cada una de ellas, encima de la crema pastelera. ¡Y listo! El relleno ya está listo y huele de maravilla. Así que por último, solo tenemos que decorarlas como más te guste. En algunas, fui poniendo los circulitos de masa que tenían un agujerito en forma de flor. Apresté los bordes con un tenedor pequeño para que se sellara bien y además darle un toque diferente. En otras, puse tres florecitas de masa quebrada, que queda adorable. Y finalmente, no podía faltar el decorado tradicional hecho con las tiritas de masa. Es súper fácil. Solo hay que poner tres tiritas atravesando así la pie. Y a continuación, otras dos tiritas cruzando por encima. Cortamos las esquinas sobrantes y apretamos bien para que se quede pegada con la masa de la base. ¡Y listo! Antes de llevarlas al horno, pinté cada una de las tartaletas con un poco de leche normal. Aunque también se puede usar huevo, que queda un poco más brillante. Pero si no tienes huevo, este es el truco. Con la leche también queda súper bien. No tan brillante, pero muy bonito. Ahora sí, llevamos nuestras deliciosas mini pies de manzana al horno precalentado a 180 grados centígrados durante más o menos 30 minutos. Aunque este tiempo depende un poco del tamaño que hayas hecho las mini pies. Así que estate atento al horno, que cuando las mini pies ya tengan un bonito color dorado y toda la casa empiece a tener un delicioso olor a manzana y canela, es que ya están listas. Y tachán, aquí tenemos nuestras deliciosas, riquísimas, crujientitas mini pies de manzana y crema. ¿Será que es la receta mejorada de Blancanieves? ¿Qué te parecen? Yo creo que quedaron adorables. Las que tienen un adorno con agujerito en forma de flor son perfectas para poner una bola de helado de vainilla encima. O en este caso, una mini bola de helado. Si las haces, tienes que probarlas así con helado, que quedan todavía más deliciosas. Y además, le da un toque fresquito. Al morderlas, sientes el crujientito de la masa con todos esos sabores de la manzana y la cremosidad de la crema pastelera. ¡Delicioso! Y eso fue todo por hoy. Espero que te hayan gustado estas mini pies de manzana con un toque de crema especial. Y si las haces en tu casa, no te olvides de sacar una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!